Bien, queridos hermanos, es siempre un gusto, una alegría encontrarnos en este subprograma profundizando en la fe a través de Televida y demás medios. Oremos con el Salmo 121. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. En estos días, la palabra ha estado girando en torno a la reconstrucción del templo a través del profeta de Esdras y Nehemias. Y hoy, el Salmo que acabamos de escuchar, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! La palabra nos está llamando a reconstruir el templo. Y ese templo es, en primer lugar, Jesucristo, su propio cuerpo, como Él mismo lo dijo. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Y dice explícitamente el Evangelio que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, que fue muerto, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Ese cuerpo, ese templo también somos tú y yo. Cada uno es casa de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y es por eso que debemos constantemente examinarnos, a ver, ¿cómo está mi templo? Si no hay alguna rendija, si no hay telarañas, si no hay algo que esté en ruina, ¿cómo está mi templo? ¿Está sucio o está bien edificado? ¿Sus paredes están bien pintadas, bien limpias, puras? ¿Todo está en orden, arreglado? ¿Cómo está mi templo? ¿O está sucio por la vanidad? ¿Está sucio por deseos vanos? ¿Está sucio por la impureza del tipo sexual? ¿Está sucio por otros tipos de malos deseos? ¿Necesita ser reconstruido mi templo? Es una pregunta que debemos hacernos, hacernos una y otra vez, continua y permanentemente. ¿Cómo está mi templo? Y para reconstruir el templo es importante hacer silencio. Hacer silencio para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que no me deja indiferente, esa palabra que me habla el corazón y que responde el Salmo diciendo, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón, no te cierres a tu propio egoísmo. Escucha al Señor que delicadamente, sutilmente, suavemente nos llama, nos orienta, nos dice, mira, arregla este, repara esta pared que está cayéndose. Repara, repara, ornamenta, vuelve a pasar una manita de pintura aquí para que quede todo limpio, bien bonito, bien purificado. ¿Cómo está mi templo? Es la pregunta. ¿Cómo estoy yo como templo del Espíritu Santo? Y para escuchar la palabra de Dios, que es palabra creadora, Dios crea por su palabra, Dios pone orden por su palabra, Dios purifica por su palabra, necesitamos entonces hacer un poco de silencio en medio de tanto ruido, de tanta vanidad, de tantas llamadas inútiles, de tanta superficialidad, de esta cultura del entretenimiento, hacer silencio para escuchar la voz del Señor, para orar y ver lo profundo de mi realidad. Pero el templo del Señor también es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Y para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles para la misma iglesia. Una situación de muchas crisis. Y por tanto, cuánto se necesita, sobre todo, que nos afiancemos en la fe, que todos nos sintamos responsables de esta iglesia, que en definitiva somos tú y yo, somos todos. Desde el Papa hasta el último bautizado, todos estamos comprometidos en la iglesia porque formamos la única iglesia de Jesucristo. Pero en esa iglesia se meten falsas doctrinas, se mete el pecado, se mete la ambición, se mete la vanidad, se mete el demonio, se mete el mal. Y por tanto, pues, sintámonos responsables todos, así como el pueblo de Israel completo, todos los sacerdotes, cada uno aportando, poniendo su granito de arena, levantaron ese templo, gracias a la inspiración de estos profetas, estas enemías, y también el corazón de este rey Isidro, quien convocó, pero la gente también puso su parte, su plata, su oro, su mano de obra. ¿Qué estoy haciendo yo para reconstruir el templo de Dios, que es la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? A veces, simplemente nos detenemos a criticar, a murmurar, a hundir al otro, a quedarnos mirando para atrás. Así no se construye la iglesia. La iglesia se construye poniendo mano a la obra. Hay, sobre todo, tres formas de edificar esta iglesia. La primera es oración. Oración, oración, oración. Y penitencia. Pues dice el Señor en el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los salvañiles. Si no es el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo yo tengo que llamarlo también, tengo que abrirle mi corazón, tengo que dejarle que obre en mí. Y por eso es tan necesaria la oración. Y hemos dicho aquí que el Santo Padre ha dedicado, va a dedicar este año, 2024, a la oración. Por eso mismo, porque es una necesidad. Si no hay oración, no se podrá anunciar el Evangelio con entusiasmo, con valentía. No se podrá hacer frente a tantos engaños que hay en este mundo, a tantas ideologías, a tanto pecado, a tanta maldad, a esa desidia, a esa pereza, a esa avalancha de la comunicación que nos duerme, que nos adormece y nos paraliza. Solo el que está despierto allí, como una lámpara, como esa lámpara del Sagrario, despierto porque ora, despierto porque vive en coherencia. Y solo así podremos, entonces, como mantenernos en pie en esta vorágine que, en la que estamos viviendo. Y con los ojos fijos siempre es en Jesús. Primera forma, entonces, oración. Por eso la llamada a todos los grupos en las parroquias que tienen esta misión, este apostolado, el apostolado de la oración, la hermandad del corazón de Jesús, los cenáculos a la Santísima Virgen María y cualquier otra forma de oración, pues, la llamada a ponernos la pila en este año para preparar entonces el 2025, que es un año de gracia y que podamos entonces decir, como dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. O el otro Salmo, ¿verdad? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Pero estará grande si yo también le abro mi corazón, si yo lo invito a mi casa, si yo lo invito a mi casa, a su templo, porque somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La otra forma es evangelizando y evangelizo con las palabras, evangelizo en la catequesis, evangelizo en mi casa cuando sé dar un buen consejo, pero sobre todo evangelizo cuando vivo la palabra de Dios. El evangelio de hoy justamente dice esto, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan, primeramente escuchan la palabra, pero no solamente la escuchan, la ponen en práctica, la ponen por obra, la ponen por obra. es decir, una persona que camina honestamente, que camina, que vive con rectitud, con rectitud, de corazón y por tanto es un testimonio en su casa, en su familia, en el hogar, en el vecindario, a donde está, en la junta de vecinos, donde esté, es un testimonio que no se vende por cualquier cosita, que no vende su conciencia, que es coherente. Es la segunda forma de edificar esta iglesia. La tercera forma es cooperando económicamente. Ese templo, el templo de Jerusalén, unieron esfuerzo, pero no solamente esfuerzo, unieron la oración, pero no solamente la oración, también se desprendieron. También la iglesia necesita recursos para llevar adelante, no solamente para las obras de infraestructura, que no son las más importantes, para llevar adelante la evangelización, hasta para organizar un retirito, un campamento, o lo que sea, se necesitan los recursos. Entonces, otra forma de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu, es también esa generosidad de corazón, sabiendo que todo el que también se desprende de lo poco que tiene, sabe también dar algo, dar algo, que luego el Señor también sabe multiplicar. bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. bien, queridos hermanos, en estas reflexiones estamos llevando una secuencia, la secuencia de la oración cristiana, vimos la bendición, la adoración, ahora vamos a ver la oración de petición, es una forma de orar, la oración de petición, el vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno está lleno de matices, pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración, pero su forma más habitual por ser la más espontánea es la petición, mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen ni dueño de nuestras adversidades ni nuestro fin último pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre la petición ya es un retorno hacia Él en la Biblia encontramos muchas voces que hablan de esta realidad de esta forma de orar de la petición y por eso todos estos epítetos todas estas palabras que vienen también a ser sustituta de esta oración o formas de orar de pedir por eso aparece la palabra pedir reclamar actitudes como llamar también a Dios luchar incluso en la oración al estilo de Jacob que luchó hasta que el Señor le bendijo gritar recordemos aquella mujer aquella cananea que fue iba gritando y los apóstoles le dijeron atiende la Señor que viene dando gritos y el que grita grita desde fondo del alma no grita porque sí ni grita simplemente para llamar la atención grita ante una inmensa necesidad y ese grito el Señor lo escucha porque sale del fondo del alma sin embargo la forma más común es la de eso la de pedir y la oración de petición entonces muestra nuestra conciencia de relación con Dios cuando uno pide aunque no debe limitarse solamente a pedir hay quien solo sabe pedir 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 no mis hijos también uno tiene que saber alabar a Dios saber adorarle agradecerle bendecirle hay quien da pena que a veces nos pasa como aquellos diez leprosos que los diez recibieron gracia porque lo pidieron pero uno solo fue a decir Señor gracias y resulta que ese que fue recibió nuevas bendiciones porque así es Dios y es una actitud humana es una actitud educativa pero no solamente no solamente con Dios también debo aprender a ser agradecido con mi hermano que bueno es y que humano y que educado es cuando alguien se acostumbra a decir gracias porque se le se le hizo un favor por mínimo que sea un vaso de agua se te abrió una puerta para que tú pases gracias a acostumbrar a los niños también desde pequeños a decir gracias a ser educados no solamente a pedir y a pedir y a pedir y yo diría que en este mundo pues todavía somos más ingratos y desagradecidos porque estamos muy alertas somos muy avispados para para reclamar lo que entendemos que son nuestros derechos pero no tenemos la misma conciencia a la hora de cumplir con mis deberes y resulta que derecho y deber son correlativos no se da el uno sin el otro todo derecho es también un deber porque son de todos pedir naturalmente el pedir como decía muestra esa relación mía con Dios y es la forma como más más cotidiana más común de esta relación con Dios pero que también debo ser como decía ahorita agradecido bien hermanos vamos a hacer nuevamente una pausa y dentro de un momento continuamos con esta reflexión en torno a la oración de petición de petición Bien, la oración de petición también brota desde el fondo del alma con gemidos, dice el apóstol San Pablo. Nuestro cuerpo está gimiendo, porque la oración no es solamente vocal, y es por eso que el Señor también, al que viene gimiendo desde el sufrimiento, desde el dolor, el Señor también, aunque a veces no se exprese, no se formule una oración, atiende ese gemido, ese gemido que sale de lo profundo. Incluso la misma creación, dice San Pablo, la creación entera está como en dolores de parto, gimiendo, esperando la redención plena de los hijos de Dios. La salve viene a recoger también esa realidad. Estamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. El gemir también es una forma de suplicar, de pedir, una forma no verbal, pero sí desde lo profundo, desde lo hondo, o aquel que llora también la partida de un ser querido. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, dice el Salmo. Y el Señor escucha esas voces. De ahí que atendió a muchos sin que se lo pidieran, a muchos. O otras veces porque otro intercedía, otro se lo pedía. En muchas maneras, muchas formas en el Evangelio. Y siguiendo con esto de que la oración expresa esa relación que tenemos con Dios, cuando yo pido, estoy diciendo, Señor, yo soy criatura, yo no soy autosuficiente, yo soy necesitado, necesitado. Yo no tengo en mí mismo mi origen, ni tengo el control de mi vida. Hay cosas que se me imponen, la enfermedad, la muerte, las crisis, los obstáculos, las tentaciones, se me imponen. Ayúdame, Señor, dame la fuerza, dame la gracia. Soy finito. Soy criatura. Pero no solamente soy finito, tengo debilidades, también tengo errores. Soy pecador. Soy pecador. Por tanto, la oración de petición viene a responder a todo lo que es el ser humano, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. En su espíritu. Por tanto, pidamos al Señor siempre, y de hecho el Señor así nos lo enseña, a tener lo que necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día, nos enseñen el Padre nuestro. Pero también decimos, perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación que está ahí. Y también, constantemente me está asediando, me está llamando, porque nuestra lucha es contra nuestras propias tendencias como seres corpóreos, carnales. Es también contra las insidias del mundo, contra esa provocación del mundo, y también contra espíritu, dice el apóstol Pablo. Y también esa realidad. No podemos negarla, está ahí. ¿Y cómo podré yo vencer una persona tan débil, tan pequeña, una criaturita, insignificante, si no es porque tú, Señor, me das la gracia, me das la fuerza para seguir hacia adelante? Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios que escucha nuestras súplicas. Siempre las escucha, porque somos sus hijos. Pero sobre todo, cuando yo le abro mi corazón y yo dejo que el Señor actúe en mí, de saber que no soy yo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Eres tú, Señor. Solo dame a mí la gracia de abrirme a tu misterio, a tu palabra, y dejarme entonces conducir, guiar, sanar por ti. Bien, hemos llegado al final de este programa, de este día, Profundizando en la Fe. Pedimos al Señor que dejarme muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, pero que también nosotros aprendamos a bendecir. Dios siempre bendice. Eso fue lo que hizo después de la creación, bendijo. Bendijo lo que había hecho. Bendijo al hombre cuando lo creó. Y nosotros también estamos llamados a bendecir. Bendecir es decir bien. La persona que siempre dice bien de Dios y dice bien del otro, tiene mente positiva. Mente positiva. Y la persona positiva va adelante. Va adelante porque está guiada por la luz, la luz que viene de Dios. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.